Fue el empeño en el disfrute máximo de la naturaleza costera lo que motivó a Cariris Velázquez emprender hacia una mejor calidad de vida tanto para ella como para miles de puertorriqueños que poseen alguna situación que limite sus capacidades de desplazamiento. Siendo esa una meta más y tras mucho esfuerzo para lograrla, a partir de hoy se abrió un proyecto en la huancha de Ponce que beneficiará a los miles que sufren la desigualdad ignorada por muchos años. Yo pasé toda mi niñez sin disfrutar como cualquier persona y esperando a alguien que también pensara en nosotros, tanto como gobernantes, gente que pudiera moverse para crear la diferencia, hacer la diferencia, pero nunca llegó esa persona. Y según fui creciendo y preparándome, siempre mantuve la idea de entonces ser yo esa persona que llevara la diferencia a todos ustedes. El proyecto Palagua debe ser un ejemplo a emular en todas las zonas naturales que requieran modificaciones de infraestructura para proporcionar así un ambiente igualitario entre la diversidad poblacionales. Es un honor que comencemos este proyecto para que los demás municipios costeros también emulen y le demos la oportunidad a todos nuestros ciudadanos a que tengan accesibilidad a nuestros recursos naturales. La gente pensará que bien pocas las personas que tienen algún tipo de dificultad en acceso, el promedio es 14% de la población que nace con algún tipo de discapacidad, pero el otro 80% la va adquiriendo a lo largo de la vida, así que nadie está exento de tener algún tipo de discapacidad. Palagua estará abierto al público con diversidad funcional de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el Centro Cultural y Recreativo de la Playa de la Guancha de Ponce. Para ello, deberá ser reservaciones de equipos de lunes a viernes en horario de 8 y 30 de la mañana a 4 de la tarde. Con esto, eliminamos una barrera física adicional y quedamos convocados a seguir eliminando las barreras físicas que nos permitan promover un Ponce y una región sur asequible, justa y participativa. Para Noticias 360, les informaron Armando Ortiz y Raúl Camilo Torres.